Hola, ¿qué tal? Estamos aquí. Vamos a hacer el drop, que es así. Salta así con una pierna y ahora atrás, atrás, atrás y atrás. Recuerda saltar adelante con una pierna y viene la onda. Eso, una música sería así. Sí, ok. Cuando puse el hip hop, te se mire bajo los pies. Yo puedo hacer el rip, porque está en redes. Todo se mueve y no puedo...